¡Suscríbete al canal! De los ocho que quedaban, de los ocho que quedaban, uno se metió en un brete, no me quedan más que siete. De los siete que quedaban, de los siete que quedaban, uno ya no lo veréis, no me quedan más que seis. De los seis que me quedaban, de los seis que me quedaban, uno se fue de un brinco, no me quedan más que cinco. De los cinco que quedaban, uno se fue al teatro, no me quedan más que cuatro. De los cuatro que quedaban, uno se volvió al revés, no me quedan más que tres. De los tres que me quedaban, de los tres que me quedaban, uno está en cama con dos, no me quedan más que dos. De los dos que me quedaban, de los dos que me quedaban, uno se volvió un tuno, no me quedan más que uno. De los dos que quedaban, uno se volvió al revés.